Y qué mejor forma de empezar el año que haciendo una sección que os encanta como es el unboxing a lo bestia Esta vez la edición 16 de todos estos paquetes Soy Raúl y comenzamos Antes de continuar os voy a decir un secreto El unboxing a lo bestia número 15 debería haber sacado estos paquetes Pero se me olvidaron por completo Hay como 6 o 7 paquetes por aquí Y esto se me olvidaron sacarlo en aquel unboxing a lo bestia Pero de igual modo lo veremos en este unboxing a lo bestia número 16 de 1 en 1 Hay bastantes paquetes hoy en esta edición Bueno pues comenzaremos por el primero, el más pequeñito, este amarillo Vamos a ver qué es Ah bueno esto ya sé lo que es de Aliexpress También me llegó del día 11 del 11 Y son estas fichas de póker de ciega pequeña, ciega grande Y también el dealer Esto simplemente para jugar al póker ya tengo todo preparado Tengo el tapete, tengo las fichas Y ahora también tengo pues la ciega grande, la pequeña Y también el dealer Voy a abrirlos y vuelvo Bien pues aquí ya tenemos la Big Blink en color amarillo Por los dos lados El dealer y también la ciega pequeña La Small Blink Esto lo compré en Aliexpress También el día 11 del 11 A un precio de 4 o 5 dólares Y ya tengo como he dicho antes el kit completo con el barajador automático Y también el tapete para jugar al póker Bueno pues estoy grabando esto ahora mismo en off Porque se paró la grabadora No sé por qué la verdad Pero bueno también os comento Son dos paquetes nada más Y el resto si lo diréis de forma correcta Y si es otra Qbot V2 Esta pulsada inteligente Y diréis Ya la sacó otro unboxing Y si es cierto Pero se me rompió la pantalla táctil Y no pudo hacer la review completa Por eso pedí a la página de tinydeal.com Que me mandaran directamente otra Para poder hacer la review Como veis es una totalmente nueva Y la otra lo que fallaba era el panel táctil Que justo cuando iba a subir la review Pues dejó de funcionar Y no lo pude grabar Igualmente debajo de este vídeo Dejaré el enlace a la página de tinydeal.com Que es desde donde me ha llegado Pasamos con el siguiente paquete Que este estaba diciendo yo en el vídeo Que si sabía lo que era Porque me mandaron desde yardbest.com Para hacer la review completa Junto con el teclado Y también los cascos bluetooth de xiaomi Y como veis Es el ratón oficial original de xiaomi Vamos a abrir la caja Que venía totalmente sellada de fábrica Y como veis Tiene un diseño bastante elegante Bonito Tiene un parecido así a los de apple Y está construido en metal y en plástico Tiene aquí el botón para encenderlo Para apagarlo Y funciona con dos pilas Y además ese circulito Pues es en plástico Donde tendremos el botón izquierdo El derecho Y también para movernos hacia arriba O hacia abajo En nuestro navegador En la parte de abajo Tenemos aquí el logotipo de mi Que si lo giramos hacia la derecha Pues quitaremos la tapa Accedemos a las pilas Y también al lanzador bluetooth Para conectarlo a nuestro pc Como veis Funciona con dos pilas Que se pueden cambiar Cuando se gasten Que tiene una autonomía Que tiene una autonomía Pues más o menos entre 3, 4 o 5 meses Según el fabricante Esto lo veréis Junto con el teclado Y también con los cascos bluetooth En una siguiente review Conjunta de artículos de Xiaomi Igualmente Debajo de este vídeo Dejaré el enlace A la página de Gearbest.com Seguimos con el paquete número 4 Que ha dejado de grabar el sonido No sé por qué la cámara Pero bueno Aquí tenemos el paquete número 4 Decía que parecía un smartphone Y sí Sí, de hecho lo es Aquí lo tenemos El paquete número 4 Y es el Asus Zenfone 2 De 4 GB de RAM Y 16 de memoria interna Diréis ¿Esto ya tiene tiempo? Sí Esto lo compré En la página Esto Bueno mejor dicho En los grupos de Telegram Por un precio de 125 euros Y lo compré Para un amigo Y aquí lo tengo Pues ya sabéis todos Que los grupos de Telegram Tienen muchas ofertas Y actualmente Este smartphone Lo he visto hasta por 120 euros Y lo compré en 125 Pero igualmente Es un terminal Super potente Tenemos pantalla De 5,5 pulgadas Full HD 4 núcleos De Intel Y además 4 GB de RAM Y 16 de memoria interna La parte trasera Es de plástico Así redondeada Para mejorar la ergonomía Y un terminal Que es potentísimo Y está a un precio Descándalo actualmente Por los grupos de Telegram Como digo Pues ya están A unos precios ridículos Manuales de Asus El cargador Aquí lo tenemos Que no recuerdo De cuántos amperios era Pon aquí de 2 amperios Y también nos trae Simplemente El cable USB A micro USB Un smartphone Con especificaciones Muy buenas Y un precio Super, super barato Pasamos con el paquete Número 5 Y también Tiene pinta De un smartphone Madre mía Me ha llegado Por fin Me ha llegado Por fin El OnePlus 3T Que lo pedí En la página De igogo.es Y aquí está Por fin ¿Cuál me quedaré? El Xiaomi Mi Note 2 O este espectacular OnePlus 3T Nos trae El adaptador europeo Yo no me acordaba Ni que me tenía que llegar Lo pedí Hace como dos semanas Y me ha llegado Por medio de la página De igogo Este lo compré yo Me hicieron una rebajita Y para hacer la review La verdad que me salió Bastante económico Creo que pagué Unos 250 euros o así Y la verdad que fue Un precio bastante bueno Aquí lo tenemos El OnePlus 3T En metálico Exactamente igual Prácticamente igual Al OnePlus 3 normal Pero con más batería Y una cámara frontal De 13 megapíxeles Todo de aluminio Está muy helado Y aquí tendremos Pues también Los manuales Guías rápidas Etcétera Etcétera No lo voy a sacar Porque está muy complicado Luego de poner Los cables El cable USB A micro USB Tipo C reversible En color rojo Muy elegante La verdad muy bonito Y el cargador Con esta tecnología Dash De carga rápida Que en tan solo Creo que una hora y cuarto Cargaremos la batería Al 100% Un terminal Que me lleva loco Hace tiempo Y que por fin Tengo aquí en el canal Por cierto En el interior de la caja Teníamos la herramienta Para quitar la bandeja Ya que es un cuerpo único Y por supuesto Y también Unos adhesivos Y los manuales Guías rápidas En chino Y en inglés Pues aquí lo tenemos Con Android 6.0 Con esta versión De OxygenOS Si no me equivoco Aquí está Exactamente OxygenOS 3.5.3 Con 6 GDRAM Y 64 de memoria interna También lo tenemos Por supuesto Como no En multilinguaje Si no me falla la memoria Si exactamente Tenemos multilinguaje Para este Oneplus 3T Que veremos próximamente La review completa Aquí en el canal Es súper fino Un diseño súper elegante En aluminio La verdad que como he dicho antes Es un terminal Que a la vista está Que es de alta gama Pasamos con el siguiente paquete Paquete número 6 Vamos allá A ver lo que es Y esto que son Ah bueno Esto es una oferta Que también compré En los grupos de Telegram Eran estos cables De nylon USB A micro USB Creo que son de un metro O medio metro Y me salió cada uno A 50 céntimos de dólar Es decir Que compré 6 Si no me equivoco Si compré 6 Y pagué tan solo 3 dólares Esto creo recordar Que fue en la página De iarves.com De igual modo Os dejaré Debajo de este vídeo El enlace Pero supongo yo Que estarán más caros Porque valían Realmente unos Dólar y medio O algo así Y se quedaron Bastante económicos Lo compré Por la resistencia Esto de nylon Que es súper resistente Y la verdad Que tiene una longitud Apropiada Para cargar cualquier dispositivo A ver si puedo sacarlo Aquí está Como veis Tiene una longitud Creo que este Medio metro Un metro No recuerdo bien Ahora mismo Y la conexión USB A micro USB Para cargar cualquier dispositivo Y esto lo compré A través de los grupos De Telegram Vamos con el paquete Número 7 Si no me equivoco mal Vamos a abrirlo Este es de Amazon Como veis aquí Este si sé lo que es Porque lo compré Hace poquito Para el canal Y será un prolongador Es que no quiero Abrirlo por detrás A ver Ahí está Su prolongador Para el micrófono De solapa Si no me equivoco Ahí está Si exactamente es Otro cablecito más Antes era un cable Micro USB Bueno eran 6 Esto me costó Unos 6 7 euros En Amazon No me acuerdo Lo mismo exactamente Y como veis Acabado en metálico En dorado Para mejorar también La transmisión de audio Y conectarla Directamente a la Lumix G7 Que estáis viendo El vídeo grabado En Full HD Aunque grabado también El audio de forma externa Con la Zoom H1 Esto no tiene mucho más que ver Simplemente Que es un accesorio Para el canal Y este paquete Pensaba que se me había perdido Porque lo vistes Anteriormente En Lumix G7 Lo bestia Al número 10 O número 11 Y son las otras Dos alfombras de baño Que visteis allí La otra era en verde Y aquí están Por fin Que ya pensaba yo Que se me habían perdido Pero no Aquí las tengo Esto lo compré En la página De VanGoof.com A un precio De 2 o 3 dólares Si no recuerdo mal Ahora mismo Y una en color gris Y otra en color azul Para el baño O para lo que queráis Son bastante largas De longitud Y además Tienen un tacto Muy agradable Esto viene muy bien Para ponerlo en cualquier sitio Como ves son bastante grandes Aquí está Y la verdad Que tiene un tacto Muy muy agradable Como si fuera así A terciopelo Esto tampoco tiene Mucho nada más que ver Simplemente para el cuarto baño O para cualquier sitio Dos alfombras Que tan solo valen 3 o 4 dólares Que lo pillé En la página De VanGoof.com Vamos a ver el siguiente Que esto Tampoco tiene mucho Mucho misterio Paquete número 9 Vamos a ver Lo que es Esto es misterio Hasta para mí Esto que son Y esto Me lo mandaron Directamente Desde VanGoof.com Para hacer la review Aquí en el canal Y es como Un estabilizador De vídeo Para nuestro smartphone Es universal Compatible con Android Con iPhone Con cualquier dispositivo Y aquí tenemos El estabilizador Que funciona Que debo recordar Con dos pilas Lo dejamos por aquí Y en la caja También tenemos Esto que es A la bolsa de transporte Aquí está Que es muy suavecita Y también Unos manuales En varios idiomas En la parte derecha Tenemos el botón Para dirigirlo Hacia arriba O hacia abajo También la conexión De carga Ya que tenemos Una batería Y en la parte de arriba El botón de encendido Que cuando lo pulsamos El solo Se estabiliza Hasta el punto Hasta el eje central Aquí lo tenemos Se está colocando Y ya simplemente Sería colocar El smartphone Aquí Y grabar Nuestro vídeo De forma más fluida Directamente Con este accesorio Que igualmente Debajo de este vídeo Tendréis El enlace Por si le queréis Echar un vistazo Vamos con esta caja Misteriosa Así en color gris No sé lo que será La verdad Vamos a ver Si puedo abrirlo Por el centro No sé lo que será Esta caja Vamos a ver Bueno Ah ya sé Lo que es También lo compré Hace poquito En aliexpress Y es un sintonizador Satélite Donde se puede Flashear el firmware Y cambiarle El sistema operativo Lógicamente Y poder ver Muchos canales Satélite En calidad Full HD Esto lo adquirí Por 10 12 euros Si no recuerdo mal En aliexpress Y también lleva Un accesorio Que es una antena Wi-Fi Para poder conectarlo A nuestro router Como veis aquí Tenemos conexión Full HD 1080 Conexión USB Y también Sintoniza TDT Vamos a abrirlo Esto es muy barato Y la verdad Que tiene Muchas Muchas funciones Diferentes Es pequeñísimo Aquí lo tenemos Es pequeñísimo Coge en la mano Perfectamente Tenemos en la pantalla LCD El botón de canales Subir y bajar El volumen Y aquí tenemos En la parte trasera La conexión de antena De satélite La conexión HDMI Un puerto USB Y también la conexión Para la pared Simplemente es un decodificador Que pues más adelante Si me lo pedís En los comentarios Pues podré hacer La review completa Y que veáis un poco Como funciona Este decodificador Satellite Aquí tenemos el mando Como todos Funciona con dos pilas Pequeñitas La verdad Que es un precio Muy muy barato Lo vi Que barato Que es La antena wifi Que esto es un accesorio Aparte Que deberéis seleccionar Si lo queréis Porque esto Creo que valía Un euro más O así Un dólar más El cable HDMI Cosa importante También para conectarlo Ya que es un cable Que suele ser carillo Y la conexión De pared Para cargarlo Mejor dicho Para darle autonomía Esto simplemente Lo quiero para ver Pues otros canales De otros países Ya que tengo Una antena Satellite Pero si estáis pensando En que dé soporte Para hacer cualquier Pillería Y de piratería Pues no esperéis Que lo haga aquí En este canal Con accesorios De este tipo Que se pueda hacer o no Ya es distinto Pero yo aquí En el canal No lo voy a hacer Simplemente Lo compré Porque me resulta De mucha utilidad Conectarlo por HDMI Y ver canales De otros países Esto se llama Freesat V7 Y lo compré En aliexpress Por unos 15 euros Vamos con el penúltimo Paquete Este que será Pone aquí Peligro No Pone peligro No Pone frágil Creo que pone frágil Vamos a ver Esto que es Este paquete tan grande Ah ya sé lo que es Esto me lo trajeron También desde la página De bangoog.com Para hacer La review completa Ya estaba aquí Esperando esta tablet Para traeros aquí El canal La review De la Pipo V1 Pro No sé cómo se verá Todo el vídeo Porque estoy grabando Con la Lumix G7 En Full HD Con enfoque manual O sea que si veis Algún plano desenfocado Estoy haciendo aquí Todas mis pruebas Con la cámara Y no tenedmelo Mucho en cuenta Pipo Con Windows 10 Esta tablet En la parte trasera No tenemos nada Es de 64 gigas El color negro Y es lo único Que nos pone En la caja Ya estaba deseando Yo probar aquí Tablets Agradecer a la página De bangoog.com Que me la han dado Para hacer la review Aquí en el canal Y por lo que veo Es una tablet Convertible Con teclado A ver si puedo quitarla Sí Aquí la tenemos Se puede quitar Y esconderla Luego para hacerlo Más funcional Más portable A la hora de llevarlo A cualquier parte Ahora si puedo ponerla Así esto es el enganche Magnético Simplemente lo dejamos aquí Bueno pues lo he sacado Todo de la caja Me resulta más fácil Así de hacerlo Y tenemos El cable USB A USB-C Es un cable OTG Para poder ponerle Un pendrive O simplemente un ratón O lo que queramos ponerle El adaptador europeo Aunque llega ya también Con el cargador europeo O sea que tengo ya Dos así de repuesto Y también el cable USB A USB tipo C Para poder cargar La batería Y este pen Es un accesorio importante Pues para dibujar O escribir Es como el Apple Pen De Apple Por supuesto Y también como el de Surface El de Surface Pro 4 Que es un pen Inteligente Que tenemos pues Vales funciones Que supongo que irá Con una pila Y que más adelante Pues investigaré Cómo funciona Simplemente Lo desenroscamos así Efectivamente Y funcionará Con dos pilas Bueno mejor dicho Con una pila De estas pequeñitas Que haremos funciones diversas Con esta tablet De Pipo Esta W1 Pro Bueno y aquí está Abierta la tablet La he encendido Pero no tiene batería O sea que la veremos En una próxima review Y tenemos el teclado Que es así como en plástico Y tampoco tenemos La tecla Ñ Pero bueno Si lo tenemos en castellano Se colocará también En el botón De los dos puntitos Esto me lo cedieron Desde la página De VanGoox.com Debajo dejaré el enlace Y vemos el último paquete Y vemos el último paquete Y vamos con el último paquete Este me lo compré En la página de Amazon Esto fue un regalo personal Mío de hecho Y son Es una marca de zapatos Que a mi personalmente Me encanta Es mi marca preferida No sé si a muchos También os gustará Y es una marca de zapatos Francesa Que ya tiene su tiempo Que es de Lecoq Sportif Esto me costó en Amazon Unos 46 euros Que al cambio Son unos 50 dólares Más o menos Y aquí tenemos El logotipo de la marca Y pues la caja Va un poquito apoyada Pero tampoco Es muy importante Y son un modelo Que ya os digo Tengo varios Por casa Y ya tenía ganas De comprarme otros Y por qué no Comprarme Porque ya tengo Algunos destrozados Y aquí lo tenemos Es así en color azul Muy chulo Con el logotipo de la marca Este gallo Y el otro Esta es la talla 44 Aquí está Con estos papeles típicos Perdón por el ruido Aquí está el otro Esto lo dejamos por aquí Esta es una de mis marcas preferidas La verdad Tengo muchísimos por casa Pero ya tengo muchos destrozados Y merecía la pena Comprar unos nuevos Porque lo vi barato Suelen valer unos 60 o 70 dólares Y me costaron unos 46 euros Como digo Unos 50 dólares Y la suela es de goma Con el logotipo de la marca Es la talla 44 Había muchísimos modelos Pero pasé De ver más modelos Porque te puedes Comprar muchísimos Y son bastante caros La verdad Y me decanté Por estos De Lecoq Sportif Y este es El último paquete De este unboxing A lo bestia Número 16 Y hasta aquí El unboxing A lo bestia Número 16 Si me tuviera que quedar Con algún paquete en especial Sin duda me quedaría Con el OnePlus 3T Este smartphone Que tanta ilusión Me hacía tener Y por fin Lo haré Y os traeré la review Y compararé Con el Xiaomi Note 2 Que es mi smartphone Personal Y gracias a iGoGo Pues he podido traerlo A un precio A algo inferior Para poder traeros La review Porque si no Vaya gasto Llevo este mes Comprando cositas Para aquí Para el canal Y también Los zapatos De Lecoq Sportif Pues sin duda Han sido Los dos productos De este unboxing A lo bestia Número 16 Y que producto Te ha gustado a ti más Pues me lo puedes dejar En los comentarios De este vídeo Soy Raúl Y os veo a todos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!